Hoy en Cocina con mi madre tenemos... Solomillo a la cerveza negra. Es una receta muy sencilla, que está muy rica y se hace muy rápido. Una receta riquísima. ¿Qué quieres que diga yo? Si es que estoy sin palabras en esta receta. ¿Ah? Si queréis ver cómo la hacemos, aquí tenéis la receta. Cocina con mi madre. Los ingredientes para la receta de hoy son... Solomillo, cebolla, zanahoria, laurel, ajo, pimienta, tomillo, azúcar moreno, Aceite, sal, caldo y la cerveza negra, que es el ingrediente especial de esta receta. Empezamos la receta poniendo a calentar el aceite. Como siempre, cubrimos el culo de la cacerola. Y mientras tanto, vamos salpimentando el solomillo. Le vamos poniendo la sal y la pimienta por ambos lados de la carne. Como veis, yo lo tengo cortado en medallones, que son bastante gorditos. Porque si lo cortamos más fino, se nos queda la carne como muy seca. Y así se mantiene mejor el fuego. Dura no, pero como muy tiesa. Y una vez tenemos la carne así, la vamos poniendo en la olla, de una en una, para que se vaya sellando bien. Que habrá que ponerlo en dos tandas, porque en una va a costar de que se haga. Y este es el famoso sellado de la carne. Claro, porque así queda tostadito por fuera, por los dos lados y por dentro jugoso. ¿Cómo le gusta explicar esto? El que haya visto ya alguna receta nuestra, esto lo explica cada vez que sellamos carne. Si no lo explico, me dice, hay mucho inesto como yo, explícalo. Y si lo explico, es que no sé cómo acercar. Tienes toda la razón. Y una vez dorado por un lado, le damos la vuelta para que se haga por el otro. Oye, que luego parece que no hago yo nada, pero también estoy yo aquí cortando un poquito de la zanahoria. Que es que claro, como solamente se le ve a ella, parece que yo no hago nada. Niño, corta la finita que salga tierna. No le parece nada bien. Ella como no puede salir en cámara, tiene al menos que hablar. Y una vez lo tenemos sellado, lo sacamos y lo reservamos. Lo ponemos en un plato hondo para que todos los jugos que suelten, no se nos escapen. Y por cierto, lo estamos haciendo en dos tandas porque la olla es pequeña. Sí, porque la olla, para mí se va muy bien, pero para hacer estas cosas tiene el culo pequeñito. Pero bueno, la otra es demasiado grande. Sí, es que una muy grande y una muy chica. Sí, porque tenía una intermedia y se me estropeó. Ah, que la intermedia se nos ha estropeado. ¿Cómo lo haré yo que tengo nada más que una sartén? Y por cierto, que se me ha olvidado, que es que ahora tiene estas pinzitas para dar la vuelta a las cosas. Es que vamos, es que tiene todos los detalles. Pues a tu padre no le gusta. Anda, que en este plano no iba a salir ella. Y ahora en el mismo aceite echamos la cebolla que la tenemos cortada en juliana. Le damos una vuelta para que nos quede bien esparcida por todo el culo de la olla. Y la dejamos a fuego medio hasta que se vaya haciendo, que tiene que quedar transparente. Que esto sería pochar, ¿no? Sí, la vamos dejando que se poche hasta que esté transparente. Y le voy a poner un poquitín de aceite porque tiene muy poco. Cuando la cebolla ha cogido un poco de color le echamos el ajo. Que también lo tengo cortado en láminas finitas. Y ahora me deja mirar el cargo de esto a ver si se quema. Y le estoy yo preguntando, tú no le pones la... Ya está aquí. Mírala, mira el muñequillo. Mira el muñequillo. Acérquese, acérquese señora. Madre, lo que te estaba preguntando, tú no le pones la tapa a la olla para que la cebolla así como que resude. Porque yo en mi casa lo hago. Sí, ahora se la pongo. Ah, ahora se la pone. Pero si es que no me ha dado tiempo. Y ahora dirá que es idea suya. No, es que no me ha dado tiempo. Es que está echando eso, está metiendo los cacharros en el lavavajillas. Mucha paella. Recogiendo las cosas. Bueno y por cierto que para los que lleváis tiempo aquí, mirad que se ha comprado una lengua nueva. Aquella roñosa. Mira, aquí la tiene. Y ahora que la cambiara, ahora tiene esta que es muy bonita. Bueno, vamos a seguir porque me enrollo. Mira, ya me quita la pala. Pero nada, ya, nada. Si tú quieres, cómprate una. Bueno, pues nada, que siga ella. Y ahora voy a poner la tapa para que mi hijo lo dé la lata. Qué bonito, te has salido empareando. Me ha quedado como un verso. Y una vez la cebolla se está poniendo transparente, llega el momento de echarle el azúcar moreno. Le damos una vuelta y dejamos que se termine de hacer. Y con esto conseguimos que la cebolla nos quede como caramelizar. Que le da un sabor especial a la receta. Entre esto y la cerveza. El tonque ideal. Mira, la que feliz de ella con su pala. Mira que bonita está quedando, acércate, acércate. Y una vez que tenemos la cebolla ya casi hecha, incorporamos la zanahoria. Cortada en rodajitas muy finas. Que no se le olvida a nadie que la zanahoria la he cortado yo. Sí. A apuntarlo. La zanahoria la ha cortado el muchacho. Porque es que luego parece... Vamos, que no hago nada, que es lo que hago. Y también ha cortado media cebolla. También es verdad. Lo que pasa es que no la he grabado. No la he grabado. Y también ha cortado un diente de ajo. Fíjate tú, qué legal es que lo va a pirar. Las cosas como son. Cuando tenemos un poco de sabor seguimos echándole estas cosas. Yo estoy loco. Tú estás hablando hoy en mi cacerola para que no se me quemen las cosas. Que luego se me quema y no está buena. Vaya que sí está en todo. No se le escapa de nadie. Estoy al loro. Y una vez lo tenemos todo en este punto incorporamos la carne. Lo mezclamos todo bien y añadimos las especias. La pimienta, el tomillo y el laurel. Lo vuelvo a mezclar todo muy bien. Llega el momento de añadir la cerveza. En este caso nosotros la vamos a poner negra. Porque claro, es la que lleva la receta. Que no la encontráis, pues la ponéis de la otra. Pero esta le da un sabor distinto. Lo mezclamos todo bien y dejamos que evapore el alcohol. Ahora lo vamos a poner a fuego alto. Porque durante todas las recetas la hemos estado haciendo a fuego medio. Y una vez se ha evaporado el alcohol de la cerveza, echamos el caldo. Y ahora lo tapamos y lo dejamos hasta que el caldo reduzca. Que pueden ser unos 20 minutos, no tengo ni idea. Yo doy un tiempo aproximado y ahora lo miramos. En este caso el caldo era de pollo. Sí, pero era comprado porque yo no tenía caldo de pollo hecho. Venga, su está aquí delante que si no la gente no la ve. En este caso era comprado, dice. Sí, era caldo de pollo comprado porque yo no tenía hecho. Pero no pasa nada. No, porque este me gusta. Este caldo sale muy bueno para ver estas cosas. Vale. Y le digo que se venga para adelante porque no sé si os habéis fijado en el delantal que lleva hoy. Un delantal muy bonito que me lo trajo mi hijo. Porque aunque parezca que tengo no más que uno, tengo dos. No, es por cierto. A falta de uno tiene dos. Lo tengo repetido. Claro, entonces fueron por ahí un fin de semana. Él y la mujer y los niños me trajeron este delantal. Están bonitos. Muy bien. Estoy muy contenta con él. Pero es que es muy bonito. No ve las cosas como son. Es bonito. Además, es la típica tela catalana. Yo me acuerdo, lo primero de estar yo aquí, la gente que cosía, hacía faenas para la fábrica, llevaban estas telas, hechas como un atillo y ahí llevaban la ropa. Fíjate tú, eh. Me acuerdo de una mujer que cosía ropa infantil para una fábrica que había en Badalona. La Goya, la Goya, la Goya y la Goya. También la Goya. Y llevaban los baberos, la cosita de bebé en un atillo con esta tela. Esperemos que la carne se termine pronto porque si no podemos estar aquí me va a poner la cabeza como un guapo. Ya está, ya lo explico mal. Bueno, pues dejamos que esto se termine de hacer y acabamos la receta. Yo le estoy echando un ojito a ver cómo va. Tiene una pinta buenísima. Oler, huele genial. Tiene un color tostadito de la cerveza y del azúcar moreno que parece que son la playa. Ah, por cierto. ¿Te sabes alguna canción de azúcar moreno? Solo se vive una vez, apaga el televisor, insiste el tránsito y ya no se va. No, no, si de aquí a Eurovisión llego yo. Con esto ya he cumplido de hacer el ridículo. Por favor, acabemos. Venga, va. Lo que le gusta a mi hijo que yo haga el ridículo. Y luego me dice, esto no lo pongo, pero luego sí lo pone. Bueno, de verdad, esperad un poquito que ya acabamos la receta. Va, que os dejamos de dar a la tarde. No os queremos molestar mal. Más o menos a media coción lo probáis porque vaya que le falta sal. Yo en mi caso le voy a poner un poquitín porque está un poquito soso. Esto ya le damos el último movimiento y ya está listo para comer. Y cuando veáis que el caldo lo tenéis así de espeso, lo apagáis y lo dejáis reposar unos 5 minutos. Mientras tanto, freís unas patatas para acompañarlo. O un arroz hervido. Mira, que gracia le haces ya sola. Porque es que yo soy muy graciosa. Y aquí tenemos ya nuestro solomillo a la cerveza negra. Como veis, hemos hecho una presentación muy sencilla. Un poquito de la salsa, los trozos de solomillo y una hojita de perejil que ha puesto mi padre. El ton que final ha sido el del padre. Ahí está, que dice casi de la frescura. Como habéis visto, es una receta muy sencilla. Lo único que tarda un poco es el final, que tiene que cocer. Pero vamos, eso lo ha dejado y coce sola. Mira, si parezco yo a Enrique Igles. Pues canta, canta. Con la manita aquí metida. No, ya has cantado tú bastante. Canta, canta. El poquito de azúcar moreno le da un toque especial. Y luego, bueno, la cerveza, que es su base principal. Que igualmente, ya ha dicho mi madre, que si no tenéis cerveza negra podéis usar de la otra. Pero vamos, que en todos los sitios hay una cerveza negra. Cerveza negra te encuentras en cualquier supermercado y claro, le das aquel toque, pero el azúcar moreno especial. ¿Qué a ella le gusta más? El azúcar moreno. ¿Quieres que le cambiemos el nombre y pongamos solomillo al azúcar moreno? No, es solomillo a la cerveza, pero tiene un toque especial de azúcar moreno. Ay, madre mía, qué paciencia tengo. Si nos queréis decir algo, lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo. Y si nos queréis seguir en nuestras redes sociales, por aquí las tenéis todas. Nos buscáis y que nos encontráis. Estamos en todas partes como cocina con mi madre. Ya está aquí. Ya está aquí el que ha puesto el perejil. No, es que no nos va a dar ni tranquilos. El del perejil. No hacerle caso a esta gente que no hacen nada más que liar, mami. Que le ponga yo las cosas bonitas y luego rezan ellos, ¿sabes? Suscribiros, le dais a la campanita y lo tenéis todo. Y ayer me preguntó una chica que cómo se tiene que suscribir y yo, pues yo no lo sé. Chiquilla, como no lo van a saber. Se lo explico a esa chica y a todo el mundo para suscribirse. Vais aquí abajo que hay un botón que pone suscribir, le dais al botón y al lado os aparecerá una campanita. Le dais a la campanita y así YouTube cada vez que subamos un vídeo os informa. Es que yo le dije a la chica, digo, yo sé que si le das a la campanita cada vez que salga un vídeo te llega. Digo, pero es que no sé cómo hay que suscribirse. Pues eso, pues ya lo sabéis. Y si habéis llegado hasta este punto hay que suscribirse, sí o sí. Si estáis aquí ya no sabéis que aguantar como sea. No, porque se han aguantado todas las chapas que se suscriban. Pues bueno, pues nada. Le vamos a poner a la cabeza como un bomba a esta gente. Pues hasta aquí ha llegado la receta de hoy. Besitos, besitos y hasta la próxima. A ver luego cómo edito todo esto. Pone muchas pegas, pero luego le es muy fácil, lo edita súper bien. Porque es muy meticuloso y lo tiene que hacer todo perfecto. Claro, soy muy pesado. Cocina con mi madre. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. O clica en cualquiera de estas imágenes y mira nuestras recetas.